¿Qué quieres, París? A ver, ¿qué quieres? ¿Andas de traviesa? ¡Paris! ¿Quieres el osito? ¿No? ¡Paris! ¿Qué quieres? A ver... ¡Paris! ¿Qué quieres? Ven, a ver... ¿Qué quieres? ¡Ay, de acá! Ven, 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 ven... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Paris! ¿Qué quieres del chinito? A ver... ¡Paris! ¡Ven! ¡Ven, París! ¡Paris! ¡Vámonos! ¡Me desecho! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!